Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por toda la ciudad La radio de la patrulla dice, llamando a los autos, llamando a los autos, llamando a los autos La radio de la patrulla dice, llamando a los autos, por toda la ciudad Atención, atención, llamando a todas las unidades, reportense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que sí La sirena de la patrulla hace, wow, 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 wow La sirena de la patrulla hace, wow, 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 por toda la ciudad Esta es una emergencia, mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan Las luces de la patrulla brillan y brillan por toda la ciudad El motor de la patrulla hace, mum, 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 rum, 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 El motor de la patrulla hace rum, rum, rum por toda la ciudad Conozco un atajo, sosténganse fuerte, es un camino difícil ¡Sí! El camión de policía brinca arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo El camión de policía brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Pingo! ¡Bravo! ¡Pingo, estás a salvo! El camión de policía ha salvado el día Salvó el día, salvó el día El camión de policía ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran Por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, wii, 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 wii La sirena en la ambulancia hace Wii, wii, wii Para ayudar Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien Es una emergencia, por favor manden a un doctor deprisa El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Sus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como ¡Yo también lo escucho! Hace ¡Woo! 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 ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace ¡Woo! 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 La sirena del camión hace ¡Woo! 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 Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como ¡Jejeje! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujuu! ¡Woo! La manguera del camión hace Splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash, splash, splash La manguera del camión hace Splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia para brisas hacen Swish, 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 swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen Swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace Swish, 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 swish El bombero del camión hace Swish, swish, swish Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue Gracias, señor bombero Me gustaría que viviéramos en una granja Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui Lo sé, pero Sí Tendrías que levantarte muy temprano Sí, pero Por los quehaceres Sí, pero Ordeñar a las vacas Sí, pero puedo hacerlo Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja Las ruedas del tractor Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del tractor Giran y giran Por toda la granja Es hora de ordeñar a la vaca, Tui La vaca en la granja hace mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en la granja hace mu, mu, mu Por toda la granja Es hora de alimentar a los cerdos, Tui ¡Cerdos! Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Ya os puedo escuchar Las ruedas del tractor Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del tractor Giran y giran Por toda la granja Miren, es un caballo de verdad El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, ney, ney Ney, ney, ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedo escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac Clac, clac, clac Clac, clac, clac La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del tractor Giran y giran Las puedo escuchar Por toda la granja Por toda la granja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!